Buen día mis amados hermanos, hoy quiero hablar de un tema muy importante que está a punto de acontecer. El tiempo se acaba mis amados, el tiempo se acaba y ha llegado la hora de que te prepares para ese gran encuentro con nuestro Rey. Ha llegado la hora de que empieces a orar, si estás orando, ora aún más, si estás ayunando, ayuna aún más, si quieres acercarte a Dios, acércate aún más porque ya no hay tiempo. El reloj de Dios está a punto de dar la hora en la que Él va a venir. La palabra de Dios, hoy quiero compartirte en la palabra de Dios que dice en Lucas 17, 26. Y dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Hasta el día en que entró Noé en la tierra y vino el diluvio y los destruyó a todos. Así mismo como sucedió en los días de Lot. Primero vamos a analizar esto. Dice, como en los días de Noé, en los días de Noé. ¿Cómo era en los días de Noé? Había mucha maldad. Dios decidió rescatar a Noé y a su familia porque en el mundo había mucha maldad. La maldad se había aumentado tanto, amados hermanos, que la gente ya no tenía amor propio por su prójimo. Comían, bebían, se emborrachaban, fornicaban, tenían relaciones antes de casarse. En los días de Noé, la gente se había vuelto malvada. La maldad se había incrementado tanto que Dios decidió acabar con la maldad con estas personas y decidió rescatar a Noé. Pero Noé predicó, les habló de Dios, les dijo arrepiéntanse. Y también dice en la Biblia que así mismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en el que el Hijo del Hombre se manifieste. Iglesia despierta. ¿Acaso no estamos viviendo los días de Noé, los días de Lot, donde niños de siete años en adelante dicen ser niños siendo niñas y se convierten en niños transgéneros y hacen su cambio de sexo y los padres los apoyan, donde dice la palabra de Dios que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Estamos viviendo en esos tiempos donde Cristo viene. Despierta, amigo, tú que estás viendo este video. Tal vez a ti te parece algo normal, pero no es normal. Dios ama al pecador, pero no ama el pecado. Hoy en día vivimos en un mundo lleno de violencia, en un mundo donde empezó con la pandemia del COVID. Muchos murieron, perdieron sus vidas, donde está sucediendo lo que dice en Mateo 24. Y habrá epidemias y habrá virus. Y niños hoy en día drogándose a temprana edad, porque a veces pueden tener tantas cosas materiales, pero no tienen la atención de los padres y se refugian en las drogas. O hay niños que están en las calles drogándose porque necesitan saciar su hambre. Despierta, iglesia, tú que duermes. Tantas drogas de moda que han salido hoy en día, que están destruyendo la vida de nuestros jóvenes. Esta droga zombie que está destruyendo. Mira cómo quedó esta mujer consumiendo esta droga. Muchas niñas violadas todos los días, niñas abusadas aún por sus propios padres, por su entorno. Despierta, iglesia. ¿Cuántas cosas más tenemos que ver? Bebés abandonados en los botes de basura, como si fueran cualquier objeto. Donde niñas se embarazan y luego abortan. Donde personas después dicen, no, es mi cuerpo, yo decido. Y deciden acabar con estos bebés. Personas que están refugiadas en el alcohol porque no saben qué hacer con sus vidas. Personas que se han refugiado en el alcohol porque ahí es donde intentan llenar sus vacíos. Mujeres golpeadas por sus propios esposos. Donde simplemente a veces las buscan como un objeto sexual y si no las complacen las golpean o por cualquier cosa. Y esto a mucha gente les lleva al suicidio. Muchas personas deciden acabar con su vida. Cada dos segundos en el mundo entero hay una persona que muere. ¿Y dónde crees que se va esta persona cuando muere sin Cristo? El cielo es real, amado amigo. El infierno también es real. Muchas personas hundidas en la soledad, en la desesperación. Mucha gente hoy en día mata por un celular. Tu vida no vale nada. La palabra de Dios está cumpliendo lo que dice en Mateo 24. Todas estas señales ya las habíamos visto. ¿Qué estás esperando? Hay mucha hambre en otras partes del mundo donde los niños, donde las mamás se ven obligadas a dar de comer saltamontes a sus hijos. Y muchos falsos cristos están apareciendo. Como dice la palabra en Mateo 24. Y muchos vendrán en mi nombre y a muchos se engañarán. Hoy en día muchos falsos predicadores engañan a las personas. Y lo peor de todo, que estas personas les creen porque no conocen la palabra de Dios. Rumores de guerra, lo que dice también en Mateo 24. Y habrán rumores de guerra. Y guerra, lo que está pasando hoy en día en el Medio Oriente. Lo que está sucediendo y todas las consecuencias que estas guerras están dejando. Despierta, amado amigo, amada hermana, despierta tú que duermes. Si quieres buscar a Dios, busca de todo tu corazón. Aún tienes tiempo porque el tiempo se acaba. En otras partes del mundo muchos cristianos son odiados. Tienen que morir por defender su fe. Tienen que morir por decirles Jesús te ama. Porque ellos no tienen esa libertad que hoy en día tenemos. Y mucha gente se ha apartado del Evangelio. Pero aquel que persevera, esa persona será aquella persona que pueda entrar al reino de los cielos. El odio, mucha maldad ha aumentado hoy en día. Las personas tienen mucho odio en su corazón. Y por ese dolor del pasado, intentan refugiarse en cosas que cada vez van empeorando y empeorando. La maldad se ha aumentado. Hoy en día, el amor de muchos se ha enfriado, como dice la palabra de Dios. Pero también dice el que persevera hasta el final, será salvo. Y será predicado este Evangelio en el reino, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Cristo viene, iglesia, prepárate. Cristo viene, amado hermano, amado amigo, prepárate. Porque un día estaremos en el cielo, recibiendo a Jesús en las nubes. Entonces, como dice en Primera de Tesalonicenses 4.16, nos iremos de este mundo. Apocalipsis 1.3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de estas profecías y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Querido amigo, espero que este video haya tocado a tu corazón porque el único objetivo es que tú te arrepientas. Y si te has apartado de Dios, tú vuelvas a Dios. Aún tienes tiempo. Cada día es una nueva oportunidad. Cada día que tú despiertas, mucha gente no tiene la misma oportunidad que tú de despertar. Y para ti es una nueva oportunidad de hacer las cosas bien, de empezar de nuevo, de darle un borrón a tu vida pasada. Y una cuenta nueva de nuevo empezar. Dios te da un libro en blanco para que tú puedas escribir de nuevo tu historia. Pero hay algunos pasos que tenemos que seguir para empezar con esta nueva historia. En el próximo video voy a hacer como si tú realmente quieres entregarle tu corazón a Jesús. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Voy a hacer un video especialmente para las personas que deseen entregarle su vida a Cristo. Y es que el cambio lo va a hacer Dios. No lo vas a hacer tú. Porque muchas veces digo, pero no, yo no puedo cambiar. Es que el cambio no lo vas a hacer tú. Lo va a hacer Dios. Y la palabra de Dios en Mateo 24.30 dice, Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Está cerca de que este día ocurra. En otro video he hecho acerca de la venida de Cristo. Lo que dice en Primera de Tesalonicenses 4.13. Habla de la venida de Cristo. Busquen ese video, por favor. Voy a hacer más videos acerca de los acontecimientos que estamos viviendo hoy en día. Tengo harta información que me gustaría compartirlo con ustedes. En el próximo video voy a hacer aquellas personas que realmente deseen vivir una vida agradable a Dios. Voy a hacer ese video especialmente para ustedes. Espero que este video te haya despertado y que puedas ver lo que está sucediendo en el mundo entero. Esto nos hace entender que Cristo viene pronto. Prepárate, pronto nos iremos con Él y nos veremos en las nubes. Comparte este video con otra persona que también necesita conocer las cosas que están sucediendo y lo que está a punto de suceder. Y sé que a veces los videos en el TikTok, para que tú los puedas compartir, tienen que ser videos muy cortos. Así tan largos es difícil compartirlos. Pero este video también voy a estar colgando en el YouTube. Puedes buscarnos como Familia y Vida en Jesús. Está con ese mismo logo que tú puedes encontrar en la página de TikTok. Familia y Vida en Jesús. Y desde YouTube puedes compartirlo para que también sea de bendición y que la palabra llegue hasta lo último de la tierra. Dios te bendiga mucho.